Amigos, buenos días, feliz domingo por aquí, ya ves y sábado, yo siempre me confundo. Este, Sergio nos pidió para los niños y para mí, ay no lo puedo abrir, así lo voy a sacar. Eh, I-Hope, él se está tatuando, está allá arriba en el apartamento de mi cuñado. Lo acabo de ir a ver, apenas van a comenzar, ya le dibujaron y toda la cosa. Y él ya almorzó allá, con ellos se levantó más temprano. Entonces, pues, nos encargó. Eh, a mí me encargó unas crepas, también me encargó un cirlón de, de ahí, de I-Hope. A los niños les encargamos unos mozzarella stick, unos deditos de queso, yo les encargo. Que me hagan, sí. Y de aquí yo les voy a dar de, de los pancakes que me vienen aquí en, en este que es el cirlón. Y pues nada más, yo pensé que íbamos a comer todos, pero ya me dijo él que ellos se levantaron. Eh, digo que ya comieron ellos, entonces pues me pidió nada más para mí, para los niños. Acabo de limpiar la mesa porque también ayer como vino el muchacho este que los va a tatuar, se llama Splinter. Eh, bueno, le dicen Splinter. Este, eh, trajeron tacos de allá de Nueva York de taco mix, que están bien, bien ricos. Y acabo, por eso acabo de limpiar la mesa porque estaba bien sucia. Si ayer nos abrimos algo noche, pues teníamos bicicleta. ¡Není! ¡Není! ¿Qué, mi amor? ¿Agua, mami? Amigos, es mega noche, ando con mis pies, pero sí, súper sucios. Mis manos ya me las lavé. Estamos por irnos, pero les voy a mostrar. Andaba haciendo esto. Anduve limpiando, vean todas estas cositas. Estas, es hierba para aplanar. Esas partes donde hay como que un poquito de césped de ese silvestre que nace, no lo quité. Pero esta otra hierba, sí. También ya quité eso que era como la división de una jardinera. Lo quité para aplanar. Pero bueno, los dejo porque ya casi nos vamos. Solo quería mostrarles ahorita que está aquí fresco. ¡Hola, amigos! ¡Buenas noches! ¿Se acuerdan que hace poco les dije que me había vuelto a salir acné? Que se me estaba curando, se me estaban eliminando las manchas más que nada. Y me vuelve a salir acné. Es un pequeño brote que tengo y siempre me sale ahí donde mismo. Entonces siempre me van a ver con las mismas manchas ahí. Se me quitan y regresan. Pero esta vez estoy probando un producto nuevo. Ustedes saben... A ver, espérenme. Ustedes saben que yo tengo muchas mascarillas buenísimas que me han funcionado. Y si tienes algo como esto, te recomiendo, ya sea acné o manchitas, te recomiendo una mascarilla. Aquí se las voy a dejar por aquí en un link o se las dejo en la parte de abajito del video. Es una mascarilla de jengibre con miel buenísima, buenísima. Vayan a ver el video para que vean cómo se prepara. Y pues con eso te garantiza que te borre tanto el acné y como las marquitas que deja. Y no era mi cabello. No me lo lavé hoy. No quise lavármelo. No me lo lavo a diario. Ustedes ya saben. Pues nada más aquí una pequeña platiquita. Porque el vlog de hoy no hicimos mucho. Desde la mañana Sergio se estuvo tatuando. Vino un muchacho de Nueva York. Splinter se llama. Que tatúa súper, súper bien. Claro, pero tatúa muy, muy bien. Le hizo un tatuaje a Sergio. No lo terminó. Así que después a volver. Y pues Sergio prácticamente se la pasó tatuándose. Ya después lo llevamos a Nueva York. Fue así una ida rapidita. Fuimos hasta Manhattan. Regresamos. El pobre hombre este manejando estándar allá en Manhattan. Que es una ciudad. Es como manejar un estándar en el DF, por ejemplo. En las que viven en la Ciudad de México. Pues ya va a ser muy difícil. Y más estándar. Aquí todo el mundo maneja automático. Porque hay muchísimas, muchísimas señales de tránsito. Muchos semáforos y todo eso. Y pues si eso está lo poniendo neutral. Primera. Meterle primera de nuevo y todo eso. Este, pues sí, sí es cansado. Pero, pero nada más. Ese fue nuestro día. Yo me puse a limpiar el patio. A quitar toda la hierba. A ver si mañana la sigo grabando. Quiero aplanar. Me había puesto un poquito floja. Y como que he dejado ahí el patio. Y como que digo, ay no. Es que eso me pasa. A veces como que me voy al patio. Y después como que regreso para acá adentro. A seguir arreglando las cositas. Estoy por terminar mi cuarto. Más o menos. Entonces como que estoy de aquí de allá. No termino. No termino una cosa cuando comienzo otra. Pero a ver si la avanzo un poquito al patio. Para que en esta semana. Espero, espero que sí. Lo, lo decreto. Dicen por ahí. Este, hay que, hay que decretar las cosas. Este, para poner la casita de Lian. Para que ya mis pequeños comiencen a jugar en esa casita. Porque ya el clima allá afuera está mega, mega bueno. Hoy estuvimos como a 78 grados. Tanto que aquí les cuento. Me dormí en la hamaca con Katy. Dándole Titi. Y qué sueño tan rico. Qué dormida tan rica me aventé en esa hamaca. El airecito. Los pajaritos. No, no, no. Eso, eso es vida. Eso es vida. Así que pues nada más amigos. Por el vlog de hoy. O al menos por esta parte. Que es este día domingo. Que creo que ya es lunes. Mi pequeña se la pasó durmiendo toda la tarde. Así que. Ella está despierta en la sala. Y a mis servidores se durmieron. Así que pues ahorita voy a ir con la pequeña. Voy a tratar de dormirnos ya. Así que por el día de hoy los dejo amigos. Espero tengan un día muy muy lindo. Y pues nos vemos mañana en otro vlog. O en la continuación del video. Porque a veces junto varios videos que ya ni sé. Si aquí va a terminar mi día. O continúo haciendo otro vlog. Pero por el momento los dejo. Gracias por el video. No olviden dejar su me gusta. Buenos días. Tengo rato. Aquí. Quitando toda la hierba. Desde ayer también quité una jardinera. Que estaba ya toda enterrada. Sepultada. Y pues esto es lo que ha avanzado. De este lado. Pienso a poner la casita de Liam. Entonces ahorita voy a aplanar. Ya quité la mayoría. Eso fue lo que quité. Y de este lado tengo toda la hierba. Que quité. Miren mis manos. Todas sucias. Con esta cosita me estoy ayudando. Para llevarme así como que. Los bultitos de hierba. Y tengo guantes. Pero bueno. Sergio tiene guantes. Pero estoy utilizando unas bolsas de plástico. Y pues ahí vamos. Creo que anoche les mostré un poquito. Ya quité por ahí esa parte. Voy a aplanar. Miren. De este lado. Aquí también pensamos tapar. De este lado hay unas maderas. Entonces ya estuve viendo videos en YouTube. Con esas maderas les voy a poner un lazo. Y lo voy a jalar. Para ir más o menos. Aplanando. Nivelando. Nivelando la tierra. Y miren. Este fue Broly. Se trajo los calcetines de Sergio. También miren. Les hago un pequeño update. Si está saliendo pastito del que sembré. Vean este. Este como que fue el de prueba. Voy a comprar más. Creo que no se ve de lejos. ¿Verdad? Aquí les muestro de cerca. Voy a quitar toda esta hierbita. La que no. Y pues. En eso ando amigos. Por eso traigo las manos. Súper mugrosas. Véanlas. Pero pues. Ando aquí limpiando por mis pequeños. Es que también me di cuenta. Que si hay mucho. Mucha hierbita. Y mucha mosca. Mucho animalito. Mucho bichito. Entonces pues sí. En estas andamos amigos. Esta planta es muy buena. No recuerdo su nombre. Pero pues. De hecho te la puedes comer. Pero no. Porque aquí a veces los perritos hacen pipí o así. También se echó un líquido. Para matar la hierba. Pero este. Creo que es mejor así. Retirarla. Hace rato Sergio me trajo una pala. Entonces me está ayudando bastante la pala. Y a ver si compramos también un pico. Pero no sé. De verdad puede que ya con la pala. Bueno ya les mostraré después el cambio. Pero aquí les muestro un poquito. Voy a tener que hacer una pausa. Porque. Vean. Está comenzando a llover. Y yo ya me cambiando en short. Les muestro un poquito lo que ha aplanado. Me ayudé con este tronquito que ven aquí. Esta madera. A más o menos aplanar lo más posible. Solo que esto sí. Yo creo que voy a necesitar ayuda de Sergio y de mi cuñado. Que son como que dos. Aquí perdón. No vean. Dos árboles. Así como que estaban aquí. Y ese que ven aquí. Otro por allá. Y así. Pero. Creo que ya vamos. Ya voy viendo cambios. Ya se ve un poquito más. Más plano y más limpio. Es mega improfesional esto. Pero pues lo estoy haciendo yo. ¿Verdad? De a gratis. Ahora sí que todo es válido. Esta bolsa. Es que con esta me estaba ayudando. Para. Quitar la hierba. Oigan. Yo andaba bien inspirada. Allá afuera. Me senté toda una jardinera. No sé cómo le llamen. Como landscaping girl. Este. He visto muchos videos. Entonces. Ya ando en Amazon. Ahí queriendo comprar. Ya más o menos. Sé qué necesito. Y así. Quiero comprarme un rastre. Yo. Ven que ahí tengo. Bueno. Es que no sé cómo se llama. No como el que tengo. Otro. No sé cómo le llaman. Lo busqué en Amazon. Pero también quiero ir a Home Depot. Ya le dije a Sergio. Si me lleva. He estado viendo videos. Entonces. Yo siento. Yo soy de esas personas. Que yo siento que puedo hacer todo. A veces no todo. Hay ciertas cosas que. Que soy realista. Y digo. Sabes qué. Esto no lo voy a poder hacer. Pero. Pero quiero comprar algunas cositas. Quiero comprar unos clavos. De este tamaño. De este dedo. A este dedo. De largos. Porque. Para. Este. Clavarlos. En la alfombra de pasto que tengo. Que voy a poner debajo de la casita de los niños. Tengo que comprar una tela negra. Que es para que no crezca. La hierba. Ya les mostraré después. Después estuve viendo videos y todo eso. Entonces ya más o menos tengo una idea. En Amazon también me aparecen los productos. Pero. Algo me dice. Que en Home Depot va a estar más barato. Aquí cerquita no hay Lois. 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 No sé cómo se pronuncia. Creo que casi no hay. O hay uno pero bien lejos. Que hace tiempo le pregunté a Sergio. Que qué era esa tienda. Y me dijo que. Era para así como Home Depot. Aquí hay mucho Home Depot. También quisiera comprar unas plantitas. Pero eso después. Como que poco a poquito. Ir haciendo las cosas. Creo que ya dejó de llover. Ahorita voy a ir allá afuera. No se escucha. Y no veo por las ventanitas. Que esté lloviendo. Pero ya me he enfrido un poquito. Hasta me fui a poner short. De que. De que me empezó a dar calor. Entonces pues sí ya. Ya hice un tercio. De todo. El patio. Y este. Y pues nada. Por cierto. Una de ustedes me dijo que. Echara al piste. Allá afuera. En el patio. Para que crezca. El césped. Y me parece que la bolsa que compré. De hecho es al piste. Con fertilizante. Y no sé qué tanto. Para las plantas. Para que crezca. Y ya me di cuenta. Que se está creciendo. Entonces sí funciona. Ya después de que ponga el pasto. Ahora sí que el pasto artificial. La casita de libra. Voy a regar. Para que. Para que siga creciendo. Y comenzar a regar con agua. Tengo que conectar mi manguera. Porque allá afuera no hay una. Una llave. Está muy raro que no haya. Una llave. Este. ¿Cómo se dice? Sí. Una salida de agua. Este. Para. Para allá afuera. Entonces. Pues voy a ver qué tal. Y pues me voy a poner a limpiar aquí adentro. Como que. De que me tomé un café. Me dieron ganas de estar allá afuera. Les hubiera querido grabar. Pero. Pero. Se me olvidó amigos. Voy a ver si. Si ya dejó de llover. Efectivamente. Ya. Dejó. De llover. Fue así como que. Fue así como que una lluvia muy pequeñita. Entonces. Pues. Creo que voy a seguir. De hecho. Hasta se ve así como que llovió muy poquito. No es lo más parejo. Y lo más nivelado que ustedes. Hayan visto en su vida. Pero es un trabajo honesto. Hecho por mí. Me dijo. Sergio. No te ves al estima tus manos. Pero. Me gustas de las cosas. Así que. Pues. Vamos a continuar de este lado. Ya quité mucha hierbita. Fea. Y este. Ya que quité la maca. La voy a mover de aquí. Pues también voy a quitar esta parte. Para después. Tratar de nivelar lo mejor posible. Y pues. Ya. A ver qué tal. Miren. Es esta tela. Que se pone debajo. Para que no crezca. La hierba. Me imagino que esta es viejísima. De hace años. Y pues. Ahí vamos amigos. Ahí vamos. Y Ariam. Ya se vino de este lado. Ouch. Está frío. Más fuerte. Más fuerte. No. Te vas a caer. 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 Gracias por ver el video. Oigan amigos, la Katy se acaba de quedar encerrada ahí adentro, no? La mujer le echó seguro a la puerta y esta mujer aquí afuera. Ya le hablé a Sergio que venga, Sergio está de aquí a unas cuadras de donde vivimos, entonces ahorita ya no viene. Bueno, la mujer ya abrió. Ahí está la mujer, les digo que cerró la puerta. Liam, ya no cierran la puerta, sí déjala, déjala abierta. Son las 5.22 y ya, me voy a meter a la casa. Vean cómo están mis manos. Esta otra. Les voy a enseñar el avance que hice. Según me iba a lavar las manos, pero ya no me las lavé. Este nada más lo saqué para medir de este lado, sí ya. Como que aún sigo en duda de si lo voy a poner de este lado, no debajo de la casita. Pues todo esto ya me aplaneé, no está 100% plano, esta parte está como que un poquito hundida, pero ya me cansé, ya me duelen mis manos. Y pues toda esta parte, quite hierba, estuve ahí aplanando, quite de aquel lado, quite de este lado estos adoquines porque tal vez los voy a pasar para aquel lado, ya después de que quiten esta cosita que está ahí, que es un tronco. También estaba pensando que estas cositas de la jardinera, bien lavadas, las puedo reutilizar. Ustedes se creen, bueno, si sí queda el proyecto y se los enseño después, pues basura por ahí. Y pues así va quedando, pasé la hamaca para aquel lado. Hoy es lunes, espero el sábado ya quede mejor, así que no se pierdan el siguiente día para ver qué tal avanzamos con todo esto. Mientras aquí voy a dejar la alfombra para que comience a desdoblarse. Con el sol se calienta, entonces se plancha, por así decirlo, se le borran las líneas. Entonces, le puse arriba la hamaca para que se hace aire, no se huele. Ya ando de este lado haciendo unos camarones con mayonesa, como tipo a la diabla. De hecho, les tengo que grabar esta receta. Se las iba a grabar, pero ya ven que estuve allá afuera. Entonces otro día se las grabo con un arrocito blanco. Uy, amigos, bien rico que saben. Oigan, por cierto, ya ando preguntando precios para que alguien me venga a aplanar allá afuera. Y si no sale tan caro, poner el césped de una vez. Ya estuve preguntando precios, estuve hablando por Facebook con gente que puse en una página preguntando. Y pues, porque es bien cansado, amigos, ya me les rajé. Creo que hasta tengo mi nariz roja, no. Mis manos van a durar un poco, pero si va a ser como que mucho trabajo, me voy a llevar muchos días. Entonces, pues, puede que le pague a alguien para que venga a aplanar. Ya estuve preguntando yo por mi cuenta y Sergio también va a preguntar a gente que él conoce. Así que, pues, bueno, ya nada más. Creo que hice eso en balde. Pero, pues, bueno, un poquito de ejercicio. Porque sí, me duelen mucho mis brazos. Así que es como si hubiera hecho ejercicio. Hoy quería hacer ejercicio, así que eso cuenta como ejercicio. Que, mi amor, siento como que tierra en mi cara. En mis manos ya me las lavé. Una de ustedes me dijo, es que les compartí una historia en Instagram. Mariana, quítate el anillo, se te va a hacer feo. Si es cierto, se me olvidó. Saluditos, amiga, la que me dijo eso. Pero, miren, ya se me cayeron, no se ve. Se me cayeron dos diamantes de los chiquitos de alrededor. Entonces, tengo que llevarlo a la tienda. De una vez que lo limpien. Y tiene garantía de por vida este. Y que me lo hagan más chico. Porque no sé si se han dado cuenta que de repente lo traigo volteado. Es porque me queda flojo. Me queda súper flojito. Porque se mueve mucho. Entonces, pero esa tienda solamente abren... No, ya fui un domingo. Pero me dijeron que vaya los sábados. Los sábados que hacen eso. Entonces, es una tienda que está en Jersey City. Se llama White Diamond, creo. Como diamante blanco que mi amor. Ajá. Y este. Pues lo voy a llevar. Lo voy a llevar. Así que bueno, amigos. Los dejo. Créanme. Disculpenme de verdad por tanto ruido con estos pequeños. Espero no aturdirlas. Yo sé. Sí, mi amor. Pero te das cuenta que tus hijos son felices cuando hay mucho ruido aquí en la casa. Cuando andan corriendo de arriba para abajo. Eso significa que están bien. Que tienen salud. Así que bueno, amigos. Este. Así ha ido mi día. Y como que siento que se me fue todo el día allá afuera. También por eso dije no. Creo que mejor no para. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes se andan y preguntan. Mariana, ¿por qué no le pagas a alguien? Pero yo así soy como que primero quiero ver qué tal está la situación. Ya quedo que no puedo. O le digo a Sergio. Pero sé que él no va a poder porque está ocupado en el trabajo. Y este. Ya cuando llega, llega cansado. Entonces, pues yo dije. Voy a hacerlo. Yo dije. Nada más estoy aquí en la casa. Pues dije. Voy a ver qué tal. Ya sentí que sí es pesado. Y dije. No, ya no quiero. Estoy segura que voy a estar viéndolo ahorita mañana. Así que pues ya pregunté precios. Sergio va a preguntar a gente que él conoce también. Y pues. A ver qué tal. A ver qué tal este. Porque sí como que ya quiero al menos este. Ver esa parte así. Y tal vez si me animo y pongo césped. Aún no lo sé. Ya después les contaré.